La radiación de nuestros errores se está propagando Por estos pulmones, uranio en tus besos, ceniza en tu piel Un te amo borrándose en la pared Por siempre no existe, lo sabemos muy bien Repetimos los mismos errores de ayer Te despido en un sueño, en un bar o en un hotel Nos veremos mañana, no creo, tal vez Chernobyl La ciudad no es segura, mi amor Te dejo en las flores un último adiós Tenemos que huir, por favor Chernobyl Las alarmas resuenan, el tiempo acabó Y quedamos tú y yo Atrapados en la habitación Tenemos que huir, tenemos que huir, por favor La progresión de nuestras canciones Desapareciendo sin explicaciones Mil átomos muertos Fotos polaroid En viaje directo hacia mi corazón El pueblo evacuado, el perro murió Maldito pasado, maldita ilusión Entre todo el caos nos decimos adiós Porque no es suficiente Porque no es suficiente, al menos por hoy Chernobyl La ciudad no es segura, mi amor Te dejo en las flores un último adiós Tenemos que huir, por favor Tenemos que huir, por favor Chernobyl Las alarmas resuenan, el tiempo acabó Y quedamos tú y yo Atrapados en la habitación Atrapados en la habitación Tenemos que huir, Chernobyl La ciudad no es segura, mi amor Te dejo en las flores un último adiós Tenemos que huir, por favor Chernobyl Las alarmas resuenan, el tiempo acabó Y quedamos tú y yo Atrapados en la habitación Tenemos que huir, tenemos que huir, Chernobyl